buenos días o buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo pues yo les iba a comentar algo que es algo importante realmente de la batería la presentación más en cambio de cada vehículo a veces se nos yo no lo hago en particular pero a veces llega la de malas que a veces no hacemos todo esto no limpiamos no lijamos todo esto y se van quedando las capas de pintura se van quedando y se nota feo ahorita yo estoy detallando toda esta parte agarró una lija grano 100 con agua y agarró una 220 para rematar primero para lo estoy emparejando quitándole aquí ya no ocupo taquete realmente aquí no ocupo aquí ocupo la pura manita y mi agua esta mitad es toda el hija ya viejita voy y agarro un pedazo de caso de de esta de para cortar metal segueta con esta le voy limpiando las orillas le voy quitando la pintura porque a veces en la presentación realmente a veces si tú ves un buen acabado así en estas partes tu ves un buen acabado en todo esto perdón que me estoy moviendo muy rápido tu ves un buen acabado en todo esto así muy bonito y cuando abras tu tapa de tu camioneta hasta en esto se te va a ver muy bonito pero si tú lo dejas así se te va a ver la pintura encimada se te va a ver feito aunque tú estás haciendo un buen trabajo todo esto a veces lo puede hacer yo les aconsejo que se tomen el tiempo se van a se van a aventar su ratote porque son partes que a veces son muy complicadas de hacerlas es como ahorita agarro mi de esta y voy quitando la pintura encimada mira luego mi seguetita rota le voy quitando toda la pintura encimada que está aquí lo voy limpiando bien y le voy lijando y así pero con la manita no hay necesidad de aquí ocupar taquete y emparejando todo esto rezando todo esto aquí no hay necesidad de que ustedes digan que le echen más material hay perdón disculpen aquí no hay necesidad de que uno le ponga más material o plaste pues aquí nomás darle una sentadita porque aquí no realmente que nos importe que hay una figura derecha no no la van a encontrar aquí nada más desvanezca agarra en su lista y agüita agarra en su lista y mojanlo y vayan así con la mano vean desvaneciendo lo bonito lo bonito hasta que se sienta bien hizo aquí automáticamente estamos haciendo no se va a notar pero si son casualitas realmente yo estoy de acuerdo son casualitas pero no se va a notar porque como no es un acabado muy derecho esto realmente siempre hay como bajadas subidas como aquí bajadas y subidas que ustedes digan que les puede afectar en lo demás y la verdad no las aconsejo que le hagan con la mano no vean aquí en estas partes amerita porque realmente un taquete no va a entrar estamos de acuerdo no va a entrar de aquí hay parte pedacitos que mete la lija así de costadito y todo es yo digo que hay más en cambio tomen en cuenta todo esto también porque a veces nos dedicamos a los demás a los demás amigos como se puede decir todo lo demás queremos que por fuera se vea bonita no y abrimos las puertas abrimos la tapa orales nos contamos el chascazo que aquí está encima da se ve que fue repintada a veces son pequeños detallitos que hacen la diferencia del trabajo amigos vean aquí mis puertitas como como quedó la detalle bien bonito 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 y ustedes dicen hay eso para qué tanto le da tanta importancia son pequeños detallitos amigos que hacen la diferencia hacen la libre que ustedes digan vean amigos vean esos pequeños detallitos que uno hace de aquí de los costados todo eso una buena presentación del trabajo porque habla bien de ustedes ustedes lo quieren para ustedes mucho mejor porque yo siento que ustedes van a aunque sea un trabajo yo soy yo estoy de acuerdo cuando es un trabajo ya ahorita yo también voy a quitar la chapa voy a limpiar los tornillos voy a darle una limpiada a la chapa todo eso también pequeños pequeñas cosas que hay que hacer pero que si era mejor quitar todo desvalijar quitar todas las piezas para poder pintar bien no sí pero a veces también está desarmando y a veces hay un relajo de piezas a veces no me gusta pero o no más limpia en sus tornillos limpia en su chapa y ya otra les voy a enseñar la otra puerta para que vean cómo quedó pero si es aconsejable todos los interiores amigos vean el interior de ésta ya les voy a enseñar el otro como les digo todos los interiores a veces importa mucho todavía está polvoso porque tienes un buen ratito pero esos pedacitos aquí pues es pintura de la otra pero con polis sales y dicen a todos sale con polis no no pero sí porque realmente aquí fue pintado antes y aquí fue del premio pero como les digo a veces pequeños detallitos que hacen la diferencia para una buena presentación de trabajo amigos vamos a seguir lo demás yo creo que vale la pena vale la pena tardarse medio día un día no dedicarle a todos estos costaditos limpiarles quitarles el óxido está la pintura estimada se agarra en su licita con tantita agua así van así lo meten el dedito se van a tardar bastante yo no digo que lo vayan a terminar una hora o dos horas está raro el trabajo realmente pero ese p esos pequeños detalles van a hablar mucho de su trabajo muchísimo de su trabajo aunque sea para ustedes amigos yo les aconsejo que tomen la dedicación el tiempo el amor que estén arreglando todos los costados todos estos todos estos todos estos hay que arreglarlos bien que ustedes dicen aquí lleva la defensa ya no se nota lleva la tapa ya no se nota pero son pequeñas pequeños detalles que hacen la diferencia del trabajo amigos si ustedes lo hacen con amor con cariño y dedican su tiempo a cada pedazo yo aquí no les digo que vayan a echarle material van a echarle plástico nada de eso no 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 amigos nada más agarren su lija sienten bien que quede bien lisito bien lisito bien lisito que ustedes sientan que su mano se siente bien lisita bien parejito que no haya levantaduras de pintura esa herramienta se ve que nomás ha sido una primer pintura primer nomás tiene esa es la segunda mano de pintura no realmente no tiene muchas pinturas pero acuérdense que todos modos a final de cuentas estamos desvaneciendo aunque uno le echara primer desvanece uno el primer no no queda muy grueso pero a veces muchos lo dejan con polvo tierrita no reparen estos esos pequeños detallitos aquí pequeñas todos estos si uno no lo repara al cien como tiene que ser quitándole su quitándole esta sida mira se van a levantar se van a hacer feas se van a hacer feas y eso van a hacer el cambio de diferencia vean como estoy reparando estoy quitando desvaneciendo aunque no metan el taquete aquí no entra el taquete realmente para que les digo algo que ustedes no va a entrar el taquete amigos agarren su lija con su dedito y ya le vayan limpiando vayan limpiando vayan limpiando todo esto todas esas orillas vayan limpiando las bonito y yo les digo que hay un tipo se puede decir que se llama junta silicón acrílico le pueden echar pero si ustedes le echan el silicón acrílico en las orillitas para que se junten muy bueno también pero no la pueden pintar luego 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 se tienen que esperar 48 horas de ley de regla no es de que yo les diga es de regla ya después lo vuelven a lijar lo vuelven a sentar pero se va se va a ver una unión bonita elegante cosillas pequeños detalles que usted le pongan a su camioneta de empeño que dicen a esto para que es de la carga no pero yo digo que cuando uno la termina es la satisfacción el gusto de verla bien bonita aunque después yo siento que con la carga no siempre con la carga a veces se amuelan pero pues ya ustedes ya por los momentos ya le prestamos su dedicación ya a ustedes si usted le quieren poner amor a su vehículo oa su trabajo hagan estos de esos pequeños detalles que los amerita mucho las camionetas que a veces las dejamos en el olvido no que no los hacemos no pero siempre es bueno amigos siempre es bueno rectificar todos sus pequeños detalles aunque se lleven un día más aquí fijando limpiando dejando dejándolo bien bonito yo quité la goma fíjense ya se estaba oxidando no tiene pintura ya estaba oxidando que estaba la goma que hago yo cuando le quito el óxido le limpio bien bonito protejo más mi 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 lámina no por eso yo les digo es bueno es muy bueno yo después voy a quitar esto los voy a limpiar todo cosillas así es largo el procedimiento pero vale la pena amigos vale la pena haganlo amigos yo les digo sigan en mi canal vean todos mis vídeos para que le entiendan porque a veces si yo siento se los agradezco mucho de sus comentarios pero a veces a veces yo creo que no vemos todo el procedimiento y nos quedamos con la duda no pero si ustedes ven todos mis vídeos no espero que no tampoco son ni divertidos porque son de trabajo realmente no tampoco no los voy a hacer reír o los voy a hacer que ustedes te pongan a reír no tampoco no sino imagínate si ya sería payaso ya no sería ya no le estuviera enseñando un trabajo no aquí estamos hablando del trabajo yo creo también trato de no hacerlos aburridos tampoco porque tampoco quiero pero es muy bueno verlos muy buenos verlos porque realmente ustedes aprenden y me gusta que ustedes vean pequeños detalles para que vayan viendo que para que no dejen al olvido con pequeños detalles están bien amigos no se les siguen también amigos no se los siguen siguen医 Silvino son mis vídeos están bien amigos mis siguen pero síganme vean mis vídeos para que le entiendan el procedimiento yo les voy a enseñar cómo echar cómo poner la base color cómo le hago yo para que me quede bien como la preparo cómo todo les voy a explicar no está en el procedimiento pero a veces pequeños detalles que también no todo para que les digo voy a ocupar aquí una pistola hoy está ocupando una pintura una pistola de bajo costo una muy barata que vale creo que 300 250 no sé no tengo idea dependiendo cada país que sea no pero ya después ya les enseñaré con una pistola no tan cara ni tan barata un costo más o menos que tiene un buen acabado también porque vamos a hablar de interiores también amigos pero sé que dedicarle amor a las orillas todas esas pequeños detalles que a veces no se ven pero hay que prestarles mucho amor se los sigo agradeciendo amigos muchas gracias